Hola, bienvenido a mi canal. Bueno, si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje que tienes que escuchar. Primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, profesional y económico. Para muchos es un momento de comenzar a hacer cosas, de empezar a trabajar, de empezar a moverse. Es como que se empieza, se empieza a ver la luz al final del túnel. Es como que vamos a entrar en una especie de alivio, de tranquilidad, porque el trabajo surge y surgen nuevas cosas por hacer. Para muchos este trabajo está fuera. Hay un traslado. O también es posible que tengas que viajar por temas de trabajo. También otros vais a tener un cambio de puesto. Vais a estar en un puesto muchísimo mejor dentro de la misma empresa donde estáis trabajando, pero hay un cambio. Hay un cambio de lugar de trabajo en una posición muchísimo más, más importante. Un puesto mucho más importante y lógicamente mejor, mejor parado, mejor pagado ese puesto. Digamos que va a rodearte una especie de energía, digámoslo así, o una especie de magia donde tú vas a lograr. Es como que de repente vas a poder crear la vida que deseas para ti. Es como que tus necesidades también se van a quedar satisfechas así como por arte de magia. Es como que te va a rodear esa magia, esa energía positiva, sobre todo para los que estéis en una actitud mental positiva de agradecimiento y de recibir. Esto siempre se da, sí o sí. Sí o sí. Tarde más, tarde menos, pero las cosas se dan. Cuando nuestra actitud ante la vida, ante las situaciones, ante las personas, la mantenemos siempre, siempre positiva y con un nivel elevado de energía. Es importantísimo cómo nos estamos sintiendo nosotros, cómo pensamos, cómo actuamos de cara a los demás. Cuando las cosas se retrasan tanto, cuando nos instalamos en situaciones durante mucho tiempo negativas y de adversidad, vamos a ser sinceros, vamos a hacernos como un repaso de cómo estamos actuando, cómo estamos viviendo. Si vivimos desde la negatividad, vivimos desde la positividad o también estamos siempre en pura crítica, estamos siempre con ese malestar, con esa mala actitud hacia los demás. Reconozcamos cómo estamos, hagamos ese tipo de meditación y de interiorizarnos por dentro para ver cómo estamos. Es muy importante cómo estamos mentalmente, cómo pensamos y cómo actuamos hacia los demás. Nos están hablando de que te vas a liberar de una situación del pasado. Esta situación te va a hacer avanzar, te va a hacer evolucionar, ir para adelante. Pero analiza esa situación, libérate de una situación porque vas a empezar a avanzar. Muchos vais a recibir una ayuda para estudios, vais a tener una beca, vais a tener una ayuda para poder hacer unos estudios. También vas a conocer gente nueva, diferente, te vas a rodear de otras personas. Que estas personas, digamos, te van a ayudar y también vas a aprender mucho de estas personas. Vas a encontrarte o te van a llegar personas que te van a ayudar. Van a estar a tu lado y te van a ayudar. El trabajo no va a faltar. Vais a tener trabajo, trabajo seguro, trabajo constante y este trabajo, lógicamente, te va a permitir, bueno, pues, tener tus necesidades cubiertas y vivir y funcionar. Se acerca, es, digamos, el final de una situación que llevas arrastrando mucho tiempo y este es el final. Hay un nuevo comenzar, un nuevo comenzar. Concéntrate en lo que quieres obtener, en lo que quieres alcanzar. Concéntrate en eso. Pide un deseo porque tus sueños se van a hacer realidad. Llega una etapa de felicidad a tu vida. Como te estoy diciendo, es el final de una etapa. Hay un comienzo nuevo en tu vida. Bueno, vamos a ver ahora tema sentimental para las personas que estáis en una relación de pareja. Vamos a ver cómo están las energías. Bueno... Va a haber cambios, cambios... Sobre todo en la economía. Va a haber cosas nuevas, proyectos nuevos también. A ver... ¿Qué es lo que no te deja dormir por las noches? Es una pregunta que yo te hago para que tú también te la hagas. ¿Qué es lo que te impide dormir? Pues si no sabes contestar a esta pregunta, yo te lo voy a decir. No te impide dormir tus pensamientos, lo que tú piensas y como lo que piensas es tan negativo, no te deja conciliar el sueño. Estás pensando en cosas que no te hacen ningún bien y no te hacen ninguna falta porque tienes miedo al futuro. Tienes miedo a lo que va a venir. Y por eso tienes esos pensamientos de negatividad que no te dejan conciliar el sueño. Tienes que aprender a parar esos pensamientos porque tú no eres tus pensamientos, pero sí que los escuchas. Esos pensamientos te generan malestar, te generan emociones, de malestar, de tristeza, de preocupación. Tienes muchos miedos, tienes muchas dudas. ¿Por qué tienes tantas dudas? Hay un dato muy curioso que las dudas es por falta de fe. Los miedos también. Tu vida está ahora mismo un poco en desequilibrio. Aquí te hablan un poco de dar y recibir, que tiene que haber un equilibrio entre lo que damos y lo que recibimos. A veces queremos que la otra persona, nuestra pareja, nos dé, nos dé, nos dé amor, nos dé detalles, nos dé, bueno, pues, más romanticismo, nos dé más, ¿no? Más cariño. Pero nosotros estamos dando también, estamos dando. Hay desequilibrio con el dar y recibir. Pero va a haber una comunicación. Va a haber una comunicación. Esta comunicación va a aclarar algunas cosas de vuestra situación. Va a aclarar algunos malentendidos que pueda haber. Pero esos malentendidos siempre vienen por lo que pensamos, ¿eh? Que siempre estamos pululando, imaginando también. Bueno, va a haber una comunicación y digamos que el entorno de la familia va a haber mucha más armonía, va a haber más, más calidez, más comprensión en el hogar. Para muchos de los que no estéis viviendo en pareja, va a haber una convivencia. Vais a empezar una convivencia en pareja, una convivencia en común, ¿eh? Y vas a empezar también en esta relación, vas a empezar un poco a ver la luz, ¿eh? Va a haber mucha más, más comprensión. Vas a empezar a ver la luz. Yo recomiendo a muchos de los que estéis pasando, a muchas de las que estéis pasando por una situación complicada, tanto laboral, profesional, económica, como sentimental, yo recomiendo mucho que hagáis un cambio, un cambio interior. Un cambio interior. Importantísimo. Para mí la metafísica ha sido un pilar muy fuerte y muy importante en mi vida. Yo hace como treinta y tantos años que descubrí la metafísica. La metafísica no es una religión, ¿eh? Se puede practicar toda la... puede ser de la religión que quieras ser y ser practicante metafísica, pero te puedo asegurar que te cambia la vida. Yo os recomiendo un libro para empezar a conocer la metafísica y además porque es muy fácil, es muy fácil de entender la metafísica. Muchos conoceréis a Coni Méndez, bueno, está un poco viejito mi libro porque tiene treinta y tantos años, pero con este libro empecé lo más simple, a conocer lo más simple, lo más fácil, empecé a transformar mi vida. Está muy viejito, muy viejito. Este libro es de Coni Méndez, Metafísica. Yo os lo recomiendo. Os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo, ¿eh? Pero vais a entender muy bien el sentido de la vida, vuestro para qué, y vais a entender muchas cosas y vais a ver cómo evolucionáis y cómo avanzáis en la vida. Este... este libro es oro. Es oro. Entonces, como muchas personas estáis atravesando una situación compleja, complicada, os lo recomiendo. Yo no tengo nada que ver con este libro, ¿eh? Ni lo he escrito yo ni nada por el estilo, pero sí que es un libro que ayuda a muchas personas, ¿eh? Bueno, y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que no tenéis una relación de pareja. Juzgas demasiado. Estás juzgando una situación que ya terminó, una situación que ya pasó, ¿eh? Que te hirieron, que te decepcionaron, que has sufrido por amor. Sí, 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 pero, ¿vale? Esto ya es una etapa que ha pasado. No me la traigas a pasear todos los días, esos pensamientos, ¿eh? Deja de pensar, deja de juzgar aquello que ya pasó, deja de juzgar. Vas a ser mucho más feliz cuando entres en silencio y no juzgues nada de lo que veas, de lo que escuches. Es importantísimo. Muchos, muchos vais a hacer una evolución, una evolución interior. Vais a hacer un gran avance, un gran avance en temas espirituales, en temas de, bueno, pues entrar en meditación, vais a hacer nuevas disciplinas que os van a permitir cambiar y conectar con la mente universal, ¿eh? Estáis en ese proceso o muchos, muchos vais a empezar con ese proceso, ¿eh? Deja de sentirte atado, atada de pies y manos, ¿eh? No emitas juicios sobre las personas o los demás, no critiques, no juzgues, ¿eh? Acalla tu mente, asienta tu mente, es importantísimo. Veréis los cambios que se producen. No me voy a cansar de decir siempre lo mismo, ¿eh? No me voy a cansar. Estás a punto de hacer grandes cambios, pero tu malestar interior es que es fascinante, o sea, es que es fascinante el malestar y todo viene de tus pensamientos. Ese malestar físico, esa apatía, esa pocas ganas de dar, o sea, es interior y como todo lo interior se proyecta en el exterior, pues eso es lo que estás viendo en estos momentos. Como es adentro, es afuera. Próximamente va a haber una conexión, una conexión de pareja, una conexión romántica, una conexión de que vayas a conocer una persona de relación, pero se puede acelerar o se puede retrasar muchísimo. Es que va a depender de ti, es que va a depender de ti el que esto llegue o se demore en el tiempo, pero por tu actitud, por tu forma de pensar y por tu forma de actuar, eso se puede quedar ahí a esperar. Tienes que cortar con pensamientos, con personas, con actitudes, tienes que cortar con muchísimas cosas que están ahí bloqueando la energía. Y para que tú tengas una comunicación nueva con otra persona, tienes que cortar con todo eso. Vas a hacer nuevas amistades, vas a rodearte de gente, o te aconsejan que te rodees de personas nuevas, diferentes. También puede ser que te alejes de personas que te están como apuñalando por la espalda o para algunos como que te están traicionando, te están hablando de aquella manera. No tardando mucho conseguirás alejarte, sobre todo alejarte de tus hábitos de pensamiento, de tus hábitos que ahora mismo no te benefician. Entonces, aléjate de esos hábitos y entrarás en una dinámica nueva. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti, espero que te haya podido ayudar. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a crear más contenido. ¡Feliz día!